Los aceites vegetales realmente peligrosos son los de semillas, como soya, maíz, canola, algodón, colza, uva, girasol, cártamo, salvado de arroz, cacahuate y sésamo. ¿Por qué? Por ser altos en omega-6. Varían en ácido linoleico omega-6, la principal grasa omega-6 en cualquier aceite, desde aproximadamente 20% hasta 78%. Y, si quieres comparar con, durs, las grasas animales. Cuando los animales se crían adecuadamente con su dieta ancestral, sin maíz ni soya, su grasa corporal contiene ácido linoleico omega-6 de alrededor de 1,5 a aproximadamente 3%, o incluso de 1,5 a 2,5, quizás 3%. Correcto. Esa es la fuente de nuestro omega-6 en esas grasas animales. Entonces, esos son todos los aceites de semillas. Varían del 20% al 78% de ácido linoleico omega-6. Luego tienes los, que me gusta clasificar así, los aceites de frutas, como el de oliva y aguacate. Sí, el de oliva tiene alrededor del 10% de ácido linoleico omega-6, pero varía del 3% al 23% en ácido linoleico omega-6. El aceite de aguacate tiene alrededor del 14% de ácido linoleico omega-6. Por eso son mucho mejores. Es principalmente por eso. Luego están los aceites tropicales. Eso sería aceite de coco, aceite de palma y aceite de palmiste. El aceite de palma tiene cerca del 10% de ácido linoleico omega-6, o lo llamaré la, ¿vale? 10% omega-6 es la. Por ende, el aceite de coco y el aceite de palmiste poseen alrededor del 2% de omega-6 LA, lo que los convierte en las opciones más saludables. Sugiero optar por la mantequilla, ya que contiene aproximadamente un 2-3% de omega-6 LA y vitaminas liposolubles, convirtiéndola en un alimento perfectamente nutritivo para cocinar. Usamos mantequilla siempre. Bien, a eso iba a ir a continuación. Mencionaste estos aceites intermedios y muchos de ellos se promocionan como alimentos realmente saludables. Bueno, incluyendo los aceites de semillas, nos han engañado en ese ámbito. Pero cosas como el aceite de oliva y la dieta mediterránea se promocionan como algo que quieres, ya sabes, aceite de oliva. Ponlo en todo. Mucha gente lo dice. Y tiene todos estos diferentes beneficios para la salud. Entonces, estás diciendo, según la investigación que has hecho y lo que sabes, simplemente omite eso. Ve directo a la mantequilla. Lo haría. Sabes, podríamos hablar del aceite de oliva por mucho tiempo. Pero, en resumen, solo diré esto. Jesse, el problema principal con el aceite de oliva en Estados Unidos es que el 79% está adulterado o de mala calidad. Y eso ha sido comprobado por investigaciones. Entonces, cuando la gente cree que compra aceite de oliva, 4 de cada 5 botellas no lo son. Ya sea por no ser verdadero aceite de oliva o por tener una calidad muy pobre. Es decir, no están envasadas adecuadamente. Son viejas. Están oxidadas. Entre otras cosas. Así que hay muchos problemas. Además, no se conoce el contenido de omega-6 LA de los aceites de oliva. Pero si se garantiza que se tiene aceite de oliva auténtico, fresco, adecuadamente embotellado, almacenado y usado dentro de 6 semanas, entonces, adelante. Creo que tienes toda la razón. Es un aceite bueno y saludable. Y luego el aceite de coco y el aceite de palmiste son incluso mejores, en mi opinión. Ninguno de estos aceites, sin embargo, tiene vitaminas A, D o K2, que obtendrás todas en la mantequilla, por ejemplo. Y también las obtendrás en el cebo, cebo de res. No obtendrás mucho de esas vitaminas en la manteca de cerdo, de esas vitaminas. No es una muy buena fuente de esas vitaminas solubles en grasa. Pero esto es una gran parte de lo que está pasando con todas nuestras enfermedades degenerativas. Y la enfermedad inflamatoria es la carencia de vitaminas liposolubles también. Muy bien. Es un gran desglose. Mientras explicas eso del aceite de oliva, y tal vez podamos entrar en los detalles de tu dieta más tarde, pero para las personas que comen ensaladas, ya sabes, la mantequilla no funcionaría tan bien para hacer un aderezo. Así que supongo que podemos hablar de eso ahora. ¿Comes ensaladas? ¿Qué aceite prefieres? ¿Sabes qué? Uso mantequilla derretida. En ensaladas. Nunca he oído de alguien que haga eso. Puede que sea el único. Como dije, uso mantequilla para todo. No usaré si voy a usar algún otro tipo de aderezo para ensaladas. Usaría vinagreta. Así que será como vinagreta balsámica. Así que no tendrás. No habrá aceites altamente poliinsaturados en eso. Si encuentras, ya sabes, no debería tener ninguno. Está bien. Pero sí. Uso mantequilla en mi ensalada. De lo contrario, buena suerte encontrando alguna, ya que es difícil hallar aderezos para ensaladas que no estén hechos con aceites vegetales en ningún lugar. ¿Qué opinas de la mantequilla versus la mantequilla clarificada o guí? Sí. Creo que son prácticamente iguales. ¿Sabes? Pienso que la gente, como los indios de la India, ellos, solían usar guí. Y la razón principal, según entiendo, por la que usan guí, es que es mantequilla clarificada. Y eso implica, incluso tiene la caseína, un poco de proteína de caseína, proteína de leche eliminada. Eso es lo que, eso se llama mantequilla clarificada. Para alérgicos, productos lácteos, el guí es una excelente alternativa a la mantequilla. Pero creo que muy pocas personas probablemente tengan esa reacción. El guí, al carecer de proteínas, es pura grasa láctea. Correcto. Su punto de humo es alto, permitiendo mayor calentamiento sin quemarse. De lo contrario, es igual a la mantequilla. Personalmente, prefiero la mantequilla por su sabor en lugar del guí. Además, el guí es costoso. Al menos aquí lo es. En resumen, ambos son opciones válidas. Elige según tu criterio personal. Si te gustó el clip, presiona aquí para ver el episodio completo. Nos vemos allá. Parece que todos saben que estas enfermedades como la obesidad, enfermedad coronaria, aterosclerosis, Alzheimer, degeneración macular y diabetes están relacionadas por la disfunción mitocondrial. ¿Por qué sucede esto?